¿Cuál querés que sea la selección que se vaya humillada de la Copa de América, que se vaya goleada, que le vaya mal? Ojalá con Uruguay, o sea, todo bien con Uruguay, pero a ver, llegan muy agrandados, boludo. México, México totalmente. Ayer le ganaron a Jamaica de pedo, pero quiero que pierda hasta con los ayudantes de campo. ¿De pedo le ganaron a Jamaica? Sí, sí, le tiraron canurongo a los pobres muchachos de Jamaica. ¿Les robaron? Saludar a los amigos mexicanos que te van a funar. Chile, Chile, para mí está muy... Hablan mucho, están muy confiados. ¿No les pasa que sienten que los mexicanos oigan a Messi? Sí, totalmente, una envidia. A mí me da bronca que ven a Messi. ¿Por qué? Envidia, es todo envidia. Francia, estuvieron re flojos. La Copa América. Eurocopa desde Francia. Sí, pero la Eurocopa. Esto está evitado, ¿no? Sí, ya después evito, ya después evito. ¿Qué país va a ganar la Copa América? ¿Qué país va a ser la decepción de la Copa América? ¿A qué país los argentinos quieren que le vaya como el orto en la Copa América? Eso es lo que estuvimos preguntando esta tarde en la calle. Y por eso tuvimos me refiero a yo solo con esta helada, chicos. Son las 5 y media de la tarde nomás. Ya es de noche y hacen como 3 grados. Che, viste que empezó la Copa América. Estamos preguntando quién crees que va a ganar la Copa América. Para mí va a ganar a la Argentina, 100%. ¿Por qué? Sí, porque estamos peleando el bicampeonato. Venimos de ser campeones del mundo. Venimos de ganarle a los campeones de Europa en la finalísima. Así que yo creo que tenemos todas. Argentina, obvio. Sí, sí. Obviamente, Argentina. Claramente. Mucha fe, ganar a Argentina. Sí, sí. Estamos muy pendientes de eso. Si Argentina no gana es una decepción. Totalmente. No, no, para mí no. Está bien, no se puede ganar todo, pero está intacto todavía. ¿Cuál sería el lugar donde tenemos que llegar para que no sea decepción? ¿Final? ¿Firman? Sí. Sí, a la final o por lo menos cuarto. Pero cuarto es pasar fase de grupo. Sí, sí, creo que estamos para eso. Para mí a la final tenemos que llegar. Final mínimo, listo. Argentina. ¿Por qué? Porque somos los últimos campeones del mundo. Ganamos la finalísima, ganamos la Copa América. Somos, actualmente, estamos en mejor nivel competitivamente. ¿Cuál es la instancia en la que Argentina pierde y sería una decepción? Te digo, cuartos. Si Argentina pierde en cuartos, para mí sería medio de excepción. O sea, obviamente, ya somos campeones del mundo, a lo que concha de la lora, pero como que a mí me diría, es raro. Y a Argentina, obvio. ¿Por qué? Porque tenemos el más grande, a Messi. ¿Quién es mejor o no? Campeón para mí es Argentina y hay que tener mucho cuidado con Venezuela, que viene muy bien con todo lo que fue el cambio de cuerpo técnico con la idea del Bocha Batista. ¿Venezuela es la sorpresa? Para mí sí, para mí sí. ¿Hasta dónde llega Venezuela? Cuarto de final. ¿Contra quién pierde? Contra Uruguay, si lo cruza. Argentina. Por deseo y porque me parece que tiene las condiciones. Lo mismo de ella. Yo no sé de vos. ¿No le gusta el fútbol? Gente que quiero que gane Argentina, eso sí, pero no miro, no leo. ¿Y Argentina? ¿Por? Sí, porque avante Argentina. Argentina más vale. Vos. Es bueno, es Argentina. Muy bien, ¿por qué? Somos los mejores, volvés de lejos. Lejos los mejores. Yo no sabía ni que había arrancado. Quiero preguntar también, ¿cuál crees que va a ser el equipo de excepción de la Copa América? El equipo que viene muy arriba y llega y se cae. Ojalá con Uruguay. O sea, todo bien con Uruguay, pero a ver, llegan muy agrandados, ¿verdad? Están muy agrandados míos y como que nos ganaron a nosotros en la eliminatoria y que le ganaron a no sé quién y está bien, la mejor, pero no ganaron nada. ¿Vos querés que los eliminemos nosotros o que pierdan solamente? Que pierdan, no sean al M igual, pero quiero que ganemos nosotros. No me importa que... Ok. Ay, no sé, decepción. Y Chile, vamos a decir Chile. Y sí, obvio. Bueno, ¿ustedes también Chile? Sí, yo supongo que sí, ¿qué es eso yo? Sí, hay que guardiar a los chilenos, chico. ¿Por qué? No, sí, lo hacíamos, obvio. ¿Vos sos vos? Y mirá... Yo solo miro a Argentina. Chile, Chile, para mí está muy... Hablan mucho, están muy confiados. Pero bueno, ojalá, ojalá que puedan llegar a una final Argentina-Chile, quien te dice o no. ¿Querés que les ganemos? Sí, obvio. Y Brasil, va a quedar acá, puro dolor Brasil. Pero está bienísimo, que está jugando. Sí, está jugando, pero tenemos el más grande del mundo, a Messi. O sea, Brasil se cae, no llega a final. No, Brasil va a quedar siempre, como siempre, dolido, cagado. ¿Nuestros hijos? Olvidate, como siempre. Sí, 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 sí. Para mí está Brasil. Igual falta que debute ahora, pero la idea de juego que dio en los amistosos no me gustó mucho. Empatar contra Estados Unidos, que entre todos no es una super selección. Tendrá que ver también que no cuenta con Neymar, que no cuenta con muchos jugadores que estábamos acostumbrados a ver en otro tiempo en Brasil. Además hay que sacarle el Balón de Oro a Vinicius, no puede ganarlo. Por favor, el dios del fútbol que baje. Pero que gane la Copa América-Uruguay y que la lleve al verde. Prefiero a Estados Unidos antes que Vinicius. Perdón a los hermanos chilenos de Cora, pero... ¿Marchan en fase de grupos? Sí, sí, viste el partido el otro día. Fue un desastre. Un solo tiro a largo creo que tiraron. Dos, tres. Más que eso no hubo. Es muy buena decepción, porque yo pienso que pasan. Para mí pasa Chile, pero subo veces que se quedan. Sí, no, aparte tenemos que vengar. Esta era la vendetta. ¿Cuál vendetta? Y nos sacaron dos veces. Me parece que el martes le vamos a demostrar lo que tuvimos que haber pasado en los Estados Unidos, pero hace un par de años atrás. Nos sigue doliendo. Es como pasó el Mundial, lo ganamos todo, pero... Mirá, yo te voy a contar una cosa. Las dos finales de las Copas Américas las vi con chilenos. Y me preguntaron qué hacía el martes. Yo le dije que no iba ni loco. No, te quieren mofar. Es de manual. Nunca más. No, pasa que no le doy mucha bola, pero bueno, vi ahí Venezuela que está medio... medio ahí resurgiendo, pero bueno. Uruguay. ¿Cuál es vito? ¿Cuál es viquísimo? No, no sé mucho, pero la veo por ahí. ¿Es más como lo que querés que pase o lo que...? Sí, 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 sí. No, me maté de dulce de leche. Porque nos ganaron el 2 a 0 en la Bombonera y nos quedamos medio enojados, me parece. Claro. Algo así, sí. Por ese lado va. ¿Cuál es el país que quieren que le vaya mal? Que ustedes dicen, quiero que este país pierda 8 a 0. Sí, 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 porque los brasileños son re pedantes. No, yo también con los chilenos, pero que pierdan con nosotros mucho. Ok, ok, ok. Es el sentimiento. ¿Vos querés que pierda Brasil y vos querés que pierda Chile? Chile. Chile quiero que le vaya mal, siempre quiero que le vaya mal en la Copa América. Por 2015, 2016, nos quedó ahí en la espina. Me dolió. Horrible. ¿Ustedes chicos? No, yo ni a vos. No, yo dije Francia porque no sé. Que le vaya mal a Francia. Sí, que le vaya mal a Francia. Ok, listo. ¿Mbappé cómo les cae? Ah, no, ahora un poco mejor. Así se boludece, pero no me gusta nada. ¿Brasil? Siempre, siempre Brasil. Sí, o sea, porque son los más que están ahí con nosotros en cuanto a Copa América, estamos ahí los tres con Uruguay, pero siempre quiero que pierda Brasil. Es nuestro peor un poquito. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué hace México? No sé, pero bueno, nada. Lo mejor con México igual, pero... Pero sí, no, Brasil. Me voy con Brasil. Chile. Chile, para Marte también le vamos a ganar a Marte. ¿Chile por qué? Por traicionero. Porque traicionaron a Malvinas. Y por la final 2015, 2016, también nos quedó algo ahí. También, nos quedó algo pendiente también. Sí, 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 sí. México. México, totalmente. Quiero que pierda hasta con... Bueno, ayer le ganaron a Jamaica de pedo, pero quiero que pierda hasta con los ayudantes de campo. ¿De pedo le ganaron a Jamaica? Sí. Sí, sí, sí le tiraron con un gol a los pobres muchachos de Jamaica. ¿Les robaron? No sé si robarle, pero... Ganarle un a cero a un equipo tan bajo a la CONCACAF, siendo vos un referente de la CONCACAF, es... Hay un poquito de discusión ahí. Saludar a los amigos mexicanos que te van a funar. Brasil. Para las sanas costumbres de esta patria... Sí. Muy tradicional lo mío. Deseo de todo. Por el clásico. De mucho, va. Pero no, bueno, no sé yo. No me... Es que me pongo contenta, pero no me importa realmente. Claro. Pero para elegir uno, Brasil. Y... Alguna cuestión de Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque estamos allá y tenemos que demostrarles lo que... Que ellos son los visitantes. En su país ellos son los visitantes. Brasil o Chile. Brasil o Chile. Alguno de esos dos. ¿Por qué Brasil o por qué Chile? Y porque Chile nos ganaron la final hace un par. Y quedé re embroncado. Estamos todos en la misma. Y Brasil porque los brasileros... Olvídate también. Está toda la bronca. Por el clásico. Claro. Exactamente. Bueno, saludar a los amigos chilenos que te van a estar matando en los comentarios. Un saludo para allá. No, creo que... No, no hay. ¿No hay? No, no. México. Sí, soy un amigo. No, por eso es verdad, es verdad. ¿Por qué México? Y por festejar cuando nos metieron goles los de Francia. Sí, es verdad, es verdad. Pero aparte festejaron feo. Sabía más que yo. Es una buena elección. Es una buena elección. Les sorprendí a todos. Además, ¿no les pasa que sienten que los mexicanos oigan a Messi? Sí, totalmente. Una envidia. A mí me da bronca que oigan a Messi. ¿Por qué? Envidia, es todo envidia. Bueno, saluden a los mexicanos en los comentarios que van a estar ahí puteando. Che, chicos, les re agradezco. Gracias. 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 Gracias.